¿Cómo están, mis queridos estudiantes? En esta ocasión, la clase de informática va a ser sobre los océanos. Como muchos sabemos, estamos en el mes de septiembre y nosotros celebramos el mes de los océanos. Aquí en nuestro país, en Panamá, estamos muy acostumbrados a estar en los mares, a navegar por los océanos. Tenemos el océano Atlántico y el océano Pacífico, que son de los más grandes. Y estamos acostumbrados a ir a la playa, a nuestras familias, a ver las estrellitas de mar en la playa, en las costas, a navegar, a ver muchos peces, a hacer habitamientos de ballenas y demás. Así que en nuestro país, pues, es muy, pero muy importante que nosotros veamos la importancia que tiene esto para nuestras vidas. Todas las especies, todas las especies, y nosotros, las especies terrestres, necesitan del océano y dependen de él. Sin embargo, la pesca excesiva, las amenazas que tenemos con el calentamiento global, todas estas cosas están afectando a los océanos. Así que tenemos que cuidarlos. Tenemos que preservar muchísimas de las especies. Si no, pues no vamos a poder sobrevivir. Entonces, los océanos, según los estudiosos, los océanos, los geógrafos, ellos dividen el océano en cuatro secciones principales. Está el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Índico y el Ártico. Los océanos más pequeños son denominados mares, golfos y bahías, como el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y la Bahía de Bengala. Y las masas independientes de agua salada, como el Mar Caspio, el Gran Lago Salado, son distintas a los océanos del mundo. Imagínense ustedes que todo el océano constituye el 70% de la superficie de la Tierra. Por eso es que a nuestro planeta se le llama también el planeta azul, porque tiene muchísimas, muchísima agua. Y la mayoría de las flores del océano consisten en algas microscópicas llamadas fitoplancton, que flota en la superficie y a través de la fotosíntesis produce aproximadamente la mitad del oxígeno que los humanos y el resto de otras criaturas terrestres respiran. Así que imagínense la gran importancia que tienen los océanos para nuestra vida. Y en base a esto hemos realizado entonces un salón virtual para nuestra clase de informática. Y bueno, se las voy a presentar. Van a ver que les va a gustar muchísimo las actividades que tienen que ver con este. Aquí está, sumerjámonos en conocimiento. Bueno, ahí dice que son actividades online para la clase virtual de informática. Pues todavía seguimos aprendiendo desde la casa. Y tenemos que ahí está la maestra en un submarino. Bueno, bien, ahora vamos a ver, ahí está mi nombre. Vamos a indicarles en qué consiste el salón. Fíjense que tiene todos los motivos que son marinos. Bueno, aparece en la parte principal del salón donde dice océanos del mundo. Allí hay una actividad que los va a llevar a un video de YouTube donde se les va a explicar todo sobre los océanos del mundo. Es un video corto, pero muy, muy significativo. Vamos a ver entonces qué más hay en el salón. Hay unos niñitos, fíjense que hay como un cartel donde aparecen unos niños en un acuario. En esta sección hay un enlace al acuario de Imbursa, que eso es en México. Así que ustedes van a ver allí, en español están las actividades y van a poder hacer un paseo virtual por este acuario. Debajo del cárter hay una computadora donde ahí tenemos un mapita del mundo y aparecen los nombres de los principales océanos. Entonces, ahí también tiene un video educativo muy importante. Bien, acá al otro lado tenemos un cuadro en la pared donde hay un personaje de Disney que es muy, muy conocido, ¿verdad? La sirenita Ariel, y ahí van a leer en la gran biblioteca virtual que tiene Disney para niños el cuento de la sirenita. Y hay una biblioteca de imágenes también. Abajo hay un cartel de color azul que dice Replace Aquarium of Canada. Bueno, allí van a tener el enlace que los va a llevar a visitar virtualmente este acuario de Replace en Canadá. Y es muy, muy bonito. Van a ver, se van a poder mover, ya sea con el maupan y con todas las funciones que tiene este sitio para que puedan ver todo lo que ellos tienen allí en ese acuario. Bien, entonces, acá abajo aparece una tablet, tal vez no se ve por el video, pero allí también van a hacer clic y van a ir unas actividades para colorear online peces y criaturas del océano. Y también hay un crucifijo donde hay una actividad importante de este mes. Bien, ese es el salón virtual. Entonces, vamos a ver, hay un enlace importante que les coloqué en otra diapositiva que es referente a un sitio virtual que tiene el Oceanagrix de Valencia. Este es uno de los lugares donde pueden ver los animales marinos más grandes de Europa. En este lugar es como todo un sitio donde hay muchísimas, muchísimas atracciones para los que visitan, pero ustedes lo van a hacer de manera virtual. Y van a ver que se van a abrir las puertas. Allí le dan clic a este enlace y lo va a llevar a las distintas secciones. Y se van a divertir muchísimo ahí. Se ven los animales, marinos, los peces, todo lo tienen muy, muy lindo. Y usted lo puede hacer en esta ocasión, pues, de manera virtual. El Oceanographic de Valencia. Bien, los invito, pues, a que entren a la clase y puedan descargar este archivo que les hice con muchísimo cariño a ustedes para la clase de informática de esta semana. Les voy a dejar en los vínculos que tienen del video las páginas web mías para que ustedes me escriban, mi correo y demás redes sociales. Es muy importante que si no entienden algo, me escriban para entonces yo poder ayudarles. Bien, se despide de ustedes su maestra Ana Cecilia de Informática. Hasta la próxima, chicos. Chao, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.